En este vídeo te voy a explicar cómo diseñar un circuito que a partir de una sonda de temperatura PT100, por ejemplo, que varía su resistencia con la temperatura, esta resistencia presenta 100 ohmios a 0 grados centígrados y a 50 grados centígrados presenta una resistencia de 119,25 ohmios. Bien, pues esa variación de temperatura se convierte en una variación de resistencia en la propia sonda y el circuito que voy a diseñar te va a permitir que a la salida tengamos una variación de tensión de 0 a 10 voltios proporcional a la variación de temperatura de 0 a 50 grados celsius. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? Con amplificadores operacionales. El circuito va a ser interesante y no te lo puedes perder. Ya sabéis, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más esto empieza ya. Bien, el sensor de temperatura, la resistencia PT100, la vamos a colocar en ese puente de Wiston que ya te expliqué al principio del curso cómo analizar el puente de Wiston. Me he inclinado por colocar aquí un zener, este zener voy a ponerlo de 2,5 voltios, WZ 2,4 o 2,5 voltios y evidentemente ese zener tiene que conducir, entonces aquí voy a colocar una resistencia igual que aquí, igual que aquí, vamos a colocar 4K7 por ejemplo, 4K7 y 4K7. Bien, ¿por qué 4K7? Bueno, pues no es una resistencia ni muy grande ni muy pequeña, pero podríamos colocar otra resistencia de valor diferente, no tiene por qué ser 4K7. Fíjate, siempre que este zener tiene que conducir, entonces lo quitamos, calculamos la tensión en este punto y siempre nos tiene que dar, la tensión aquí siempre nos tiene que dar mayor de 2,5 voltios. En este caso, como aquí tenemos 4K7 y aquí tenemos estas dos ramas en paralelo, si haces los cálculos con divisor de tensión te va a salir una tensión mayor de 2,5 voltios, porque aquí tenemos 12 voltios. Bien, por otro lado, yo quiero que este puente esté equilibrado cuando la resistencia de la PT100 sea de 100 ohmios, es decir, que con 0 grados quiero aquí tener entre A y B 0 voltios y por lo tanto el puente tiene que estar equilibrado, para que el puente esté equilibrado tiene que cumplirse, que el producto en cruz sea igual, es decir, esto por esto sea igual que esto por esto. Como esto y esto, aquí tengo 100 ohmios, con 0 grados tengo 100 ohmios, pues esta resistencia tendrá que ser también de 100 ohmios, ¿vale? Entonces, en este caso, el puente lo tengo equilibrado y la tensión en A y la tensión en C, perdón, en B, son iguales. Bien, ahora lo que voy a hacer es amplificar esa diferencia de tensiones, amplificar la diferencia, y para ello voy a colocar un amplificador restador, un amplificador operacional en modo restador. ¿Y cómo es? Bueno, pues sería así, un circuito que ya te expliqué, que es el famoso restador. R5, R6, R7, R8. Bien, entonces, este circuito restador va a presentar una ganancia porque voy a hacer lo siguiente. En este punto C, este podemos llamarlo C, la tensión en C, la tensión en C va a ser R4 partido de R7, perdón, R8 partido de R7 multiplicado por la tensión que tengo aquí, que va a ser la tensión del punto B, y ahí la tensión del punto A, ¿eh? La tensión en B la meto por el más y sería tensión en B menos tensión en A multiplicado por esto, porque se tiene que cumplir aquí que R6 partido de R5 tiene que ser igual a R8 partido de R7, ¿ok? Esto partido por esto igual a esto partido y aquí me queda un amplificador restador, ¿eh? Tensión en la entrada positiva menos la tensión en la entrada negativa. ¿Sí? Bien. Y, claro, esta tensión que tengo aquí, esta diferencia de tensión que tengo aquí va a ser muy pequeña. Mira, vamos a calcular la tensión en A. La tensión en A, ¿a quién es igual? La tensión en A. La tensión en B, que sé que son 2,5 voltios, multiplicado por 100 y partido de 100 más 4700, ¿ok? Y la tensión en B, vamos a calcularla también, que sería lo mismo. En este caso, B, ¿qué ocurre? Que cuando la temperatura aumente hasta los 50 grados, esta resistencia va a aumentar hasta los 119,25. Entonces pondremos aquí 119,25. 119,25 más 4700. Operando. Bien, como ves, me ha resultado esta tensión en el punto A y esta tensión en el punto B. 0,05, 0,06 voltios. Es decir, que la diferencia entre la tensión en B y la tensión en A es de 0,0098 voltios. O sea, 4,8 milivoltios. Y para obtener 10 voltios tendría que amplificar esto algo más de mil veces. Y hacerlo todo con un operacional solamente meter mil de ganancia sería demasiado. Esto tendría que ser mil veces mayor que esto. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar otro amplificador operacional, otro montaje, ¿vale? ¿Y qué montaje va a ser? Pues un amplificador no inversor. Cuando estés viendo un vídeo mío y te guste, puedes ver muchísimos más que tengo en mi canal. Para ello, puedes hacer clic directo aquí en este enlace a mi canal. Aquí tienes los vídeos perfectamente ordenados según los voy subiendo a YouTube y también los tienes agrupados en los diferentes cursos que dispongo de electrónica analógica, digital, aprender a programar desde cero, instalaciones frigoríficas, etcétera. Y cuestión esta muy importante, si quieres no perderte ninguno de los vídeos que voy publicando, debes suscribirte a mi canal y así me vas a apoyar. Haces clic aquí en suscribirme y importante activar las notificaciones y activar aquí todas para que cada vez que suba un vídeo, YouTube te avise de tal evento y así no te pierdas ninguno. También si quieres apoyar económicamente a mi canal y tener acceso a vídeos exclusivos para los suscriptores, debes hacer aquí clic en unirme y hacer clic otra vez aquí en unirme y seguir las instrucciones que YouTube te va indicando. Tendrías que pagar 2,99 euros al mes y tendrías acceso a todo el contenido del canal. Sería el montaje por ejemplo, R8, R9, R10 y R11. Entonces aquí en D, la tensión en D, ¿a quién sería igual? Sería igual a la tensión en C D, multiplicado por 1 más R10 partido de R11. Bien, ¿qué vamos a alimentar los operacionales? Vamos a alimentarlos con más 12 y menos 12 voltios. Vamos luego a ver en la simulación por qué tengo que alimentar con tensiones simétricas para tener a la salida, pues cuando aquí tengamos 0 voltios, tener a la salida casi casi 0 voltios, va a haber algún milivoltio y probablemente por los componentes, los operacionales, las viaciones, etc. Bien, ¿cómo dar valor ahora a las resistencias? ¿Cómo dar valor a las resistencias? Bien, pues aquí lo que hacemos es fijamos un valor de una resistencia y obtenemos el valor de otro. Vamos a ver lo siguiente, mira, esta resistencia y esta resistencia realmente, realmente no están en serie y yo quisiera que estas resistencias estuvieran casi en serie, ¿no? Entonces lo que se tiene que cumplir es que la corriente que va a circular por aquí tiene que ser mayor que la corriente que se va a ir por aquí, porque por aquí se va a ir corriente hacia la salida de la operacional, ¿vale? Por aquí va a salir corriente hacia ahí. Entonces, claro, cuando la corriente que se me va a ir por aquí, cuando la corriente que se me va a ir por aquí es mucho menor que la corriente que va a circular por estas ramas, la corriente que viene por aquí es mucho menor que esta, se puede decir que estas dos están en serie, ¿eh? Se puede decir más o menos que esas dos resistencias están en serie. Entonces lo que te quiero conseguir es que esta rama sea más grande que esta en resistencia. ¿Vale? Luego yo pongo aquí un valor grande, por ejemplo, 220 kilo ohmios. Y aquí lo mismo, 220 kilo ohmios, ¿vale? Porque fíjate que R8 y R6, R8 y R6 tienen que ser iguales. Y ahora aquí R5 y R7, pues voy a ponerlas para conseguir, si quiero, fíjate, tener mil, pues voy a conseguir aquí poner también una esencia como esta, ¿eh? De cuatro casi siete, ¿eh? Más o menos cinco K, 220 por cinco, partido por cinco, unos cuarenta más o menos veces. Y aquí lo mismo, cuatro K siete, ¿eh? Entonces ya tengo este amplificador y ya puedo saber la tensión que tendríamos aquí entre cero y el valor máximo. Fíjate que esto partido por esto, vamos a operar, porque ya sabemos la tensión que tenemos aquí, sustituyendo los valores de R8 y R7, de R8 y R7, obtenemos una tensión de cero coma cuarenta y seis voltios casi, ¿eh? La tensión que voy a tener aquí cuando la temperatura sea de cincuenta grados centígrados, ¿vale? Entonces, con esta tensión, vamos a ver cuánto vamos a tener en la salida, ¿cómo tendrían que ser estas resistencias, ¿vale? Bien, pues sustituyendo, V10, V, la tensión en la salida, serán diez voltios, cuando la tensión de entrada sea cero coma cuarenta y cinco setenta y siete, y ahora uno más R10, la voy a fijar a cien K, cien K, y voy a obtener R11, ¿vale? Operamos ahí, que sería esto pasa para aquí dividiendo, este uno pasa para aquí restando, y luego operamos ahí, y resultaría que R11 es cuatro mil setecientos noventa y seis, más o menos ohmios, ¿eh? Cuatro mil setecientos noventa y seis, ¿vale? Bien, entonces, lo que solemos hacer es que esta resistencia, en la práctica, no vamos a tener ese valor comercial, y en la práctica, lo que hacemos es utilizar aquí una resistencia ajustable, ¿eh? Entonces, ponemos aquí una resistencia de 3K3, y aquí una resistencia de 2K, ¿eh? Potenciómetros de 2K, suman cinco coma tres, y lo que hacemos es ajustar aquí para obtener ahí los diez voltios, ¿vale? Esta resistencia, esta resistencia, lo hacemos para compensar las corrientes de polarización de los operacionales, como ya te expliqué, y serían estas dos en paralelo, más o menos, podríamos poner lo mismo, 4K7, más o menos, ¿eh? Que sería esta resistencia en paralelo, más o menos, ¿eh? Pues nada, yo creo que ya están todos los cálculos realizados, lo único que me queda es pasar a la simulación, porque siempre este es el procedimiento, primero se hace sobre el papel, se calculan los valores más o menos, luego se pasa a la simulación y se comprueba que eso que hemos calculado funciona. Y por último, sería cuestión de montarlo físicamente con los componentes y ver que así es. Vamos con la simulación. Bien, pues aquí puedes ver el circuito, observa que el sensor PT100 lo he sustituido por una resistencia de 100 ohmios, en serie con una resistencia ajustable de 0 a 19,25, para que de esta forma, este conjunto varíe entre 100 y 119,25. Bien, los operacionales son el LM358, que vienen encapsulados dos en un mismo chip. Ahora, en esta situación, tendríamos aquí 100 ohmios y estaríamos midiendo una temperatura de 0 grados. ¿Qué ocurriría si aumentase la temperatura hasta los 50 grados? Bien, pues que la resistencia aumentaría hasta los 119,25 y la tensión de salida, como ves, llegaría a los 10 voltios. Esta resistencia que ves aquí la he ajustado para tener a la salida 10 voltios cuando la PT100 esté midiendo 50 grados centígrados. Bien, vamos a parar el simulador y vamos a observar qué pasaría si alimentamos entre 0 y 12 voltios. Vamos a llevar esto a 0 voltios y vamos a ejecutar. Entonces, fíjate, cuando aquí tengamos los 119,25, aquí tenemos 10,4 y cuando hay aquí 0, aquí tenemos 2,38 voltios. Ya no me está cuadrando, ya no está coincidiendo correctamente. Esta resistencia yo podría variarla para ajustar esta tensión, pero no conseguimos el propósito de tener ahí una tensión de 0 voltios o 1 milivoltios. Entonces, este es el problema de alimentar con 0,12, porque la tensión que tengo aquí no es 0, la tensión que tengo aquí es 102 milivoltios, porque aquí hay una caída de tensión. Y tenemos aquí siempre como mínimo, como mínimo, 0,1 voltios. Sin embargo, cuando alimentamos aquí con menos 12 voltios, pues ya podemos conseguir tensiones ya más cercas de los 0 voltios. Así de claro, ¿vale? Bien, pues nada, fíjate que aquí con esta resistencia yo lo que hago es que para disminuir esto tengo que aumentar aquí. Y entonces aumentamos hasta cuadrar ahí los 10 voltios, ¿vale? Bueno, pues nada, ya hemos llegado hasta el final. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido una cosa nueva, una cosa más, para que veas lo sencillo que es convertir una variación de resistencia en una variación de tensión. Para cualquier variación de resistencia, como te dije, cualquier variación de tensión. ¿Sí? ¡Sí! Bien, nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.